Qué rico se ve río para bañarse Por ser que teníamos pensado hacernos un tupo No, ya ve cama que yo le digo, los improvisados salen mucho que me salen Oye, están pegándonos allá por oscuras Sí, y esta buena joventura por el lado Sí, sí, una chulada Sí, qué rico Yo le daba porque aquel día fui yo Aquí, donde pillo, se dan una vuelta allá Y le daba a salir allá Pero solo con garritos de doble No le creen que le sale más fácil ahí Mejor aquí Porque aquí yo creo que en un día le echan con un tractor Mamá, si usted lo voy a echar, ¿verdad? Allá Ajá Ahí es recto prácticamente hasta el sur Donde baja el agua Ah, ustedes van a elegir No, ustedes, ahorita ellos van a ir a ver como yo Pero si no lo hacen ellos, lo hacemos nosotros Porque esta tiene hasta el quebracho Hasta el quebracho Solo le pegan una raspadita ahí No, esto mira papá Es la ventaja de que esta conecta también Si quieren tirar al quebracho Mira, se vienen directos Pasen aquí Y van a ocuparse con la calle ¿No entiendes? Ajá Y al final a nosotros no beneficia No, no A nosotros al final no beneficia Porque ya cuando la carretera esté hecha Nosotros ya vamos de una calle también por allá Ajá Y si no Las dos ideas estas Mil veces Si no lo que estábamos hablando con nano De que no lo tiran ellos Vamos a hacer nosotros quizás Y el que tiene pasar por ahí Vamos a tener que cobrar Ah Es cierto acá Y mire, esos dos dólares te van a servir Después comprar una bolsa de cemento Y después hasta la podemos mandar en cementar Si para meter el tractor ahí también es inversión Si Imagínese Vaya Miren de cama, le digo algo Los maestros también no echan de verde que para el otro lado Demasiado ganado tiran para el invierno Ajá Ajá Claro Allá pone feo Es feísimo Ah, si ahí se pone feo Y cuando aquí miren Lo que si le podemos vender es No, si Porque aquí es bien agustista la calle No sé que Aquí está el más mejor Oye, en un invierno Imagínese que ya crece el río Y todo lo demás Sí, porque aquí sigue topando los carros No, no, no pueden No, pero aquí sigue topando O sea, se hace el río Ajá, vale Ah, vale Vaya, esta va a estar mucho mejor entonces Y ahorita se ve así Pero ya con una máquina Esa va a estar chula 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 Ya va a ver Vaya bien, pues sí Tenemos la pala, tenemos la pala, tenemos la pala Todo quiere Todo, todo, todo Tenemos buenas noches Y miren la cama Tenemos esa material ahí mismo Y la maquinota cama La que el doctorcito nunca puede arreglar Aquella Ya arregló Ya arregló Por fin, vaya Al fin, al fin Al fin Está listo doctora, la verdad Y hace rato se acabó Bueno, si es así Si hombre, el doctorcito la arregló Para que la veas Y se portó mala Que sea Ah, pero es que Calma, pero es que mucho tiempo Estabas aventadas A la máquina Ahí, la posolera Hasta posolera La hemos puesto ya Es que sí, demasiado Porque está ahí como Como Si, pero es que nunca la arreglaban Ni nada Si No, no Si Oh Oh Y cuando hacen reuniones Los del fobial Pues dijo la una pasadita Pero el chuyo tiene que estar aquí también Ahí está Ah Ah, o sea que van a tener reuniones ustedes de fobial No, ellos van a ir a ver Por eso fuimos nosotros ahorita Ah Porque así nosotros vamos a decir Vaya por acá Por acá A darle ideas O sea, no hagas la idea Para darle ideas Parece la verdad Ahora yo creo que estamos mejor Allá en la propiedad Digamos Por la entrada Por la catora o por el bordo Uh-huh Allá por No, por el nos fuimos No, por Porque en invierno Ahí es bajo Entonces ahí va a ser Loro Estar por arriba Pues no te vienes En el gran barranco Ajá Ajá Es que está demasiado Ahí recto se estira Un solo allá Pero bueno Aquí ningún palo Es cierto Tiene que arrancar palos Es que no tiene No tiene que mover piedras Todo salido Todo salido Ahí viene Chuive Cabalos que necesito agua Agua necesitamos Hay un montón para decir Que no se ve Entonces hasta aquí llegamos Ok Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Ellos van a dar crecimiento Cuando ya están arreglando la calle Pero como a los bichos les gusta bañar En el río Ah, pero como tenemos que ir a trabajar Cama Ah, los magos Tenemos que ir a trabajar Ahí hay en la cancha Va que una libre sala Che Ahí hay Ahí hay Ah Sí, en ocho minutos Pueden ir a la pareja Sí, en ocho minutos Nos vamos caminando Cama Y bien llegamos No, pues sí Ajá, es cierto No, 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 no Vamos a pasar a la tienda Muchas gracias No, 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 no No, no, no No, pero tenemos que pasar por una soda No, no Por eso No, no No, no a ver ah las motos de verdad pues le dice a la chiquita solo la primera que me vaya solo la primera que me vaya las veces también pueden manejar ahhh de puta si la chiquita sabe manejar mas solo la primera vez y nos llevamos las motos o que? nos llevamos las motos la pozolea la pozolea lavanla lavanla y cuando vayamos la pozolea ah vaya si ya pues le damos nosotros adios 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 una bici no sabiamos es que como ellos si esto no es nada para nosotros no hombre miren miren vamos a tener calle nueva miren la calle nueva vamos a tener eso si me llega me llega me llega buen trabajo chicos el tour el tour de los bichos vamos ahorita es cierto el diablo y la norma se quedaron ah es cierto es cierto y el diablo y la la norma las normas se quedaron a saber hasta donde va no se pero es que la moto creo que andaba a prueba o sea de que funcionaba es que eso dijo cama de que cheles es cierto si ojalá que se lo acepten y lo hagan ellos fíjate porque a la misma vez bueno va beneficiada es cierto si se parece a chuy mira hijo mio si se parece a chuy ella hola salud princesa que linda las pestañas si ella es bestia mira hola princesa mirale las pestañitas que linda chucita hola chucita y tu papi tuya donde esta tu papi bien bendita es de las pestañitas es cierto salud princesa salud guapa salud princesa salud ella es de pocas palabras ay salud ay que linda que linda si es bien bonita ella es mami amiga de lejos y la ahorita si mira como andamos de su todas andamos chucita si todas andamos chucas la chicle 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 adios es cierto la chicle tiene tiene esas cositas de donde vende paletas y mas que la tia mas que mas que chicle mas que tu tia la dueña de la tienda una chica loca ay dios chiquín la paleta y venezarita pues yo les puedo invitar a POP a que? a la de acorras a lo que sea chicas no importa 1,2,3,4,6 De fresa Buenas, permiso No, 7 De verdad ya nadie no ha visto Quiero verte Bien, ando 5 dólares Vamos a comprar algo Electrolito, por favor Sí, hola Yo también Yo también uno de vainilla Yo quiero uno de De fresa Yo no de lo que sea No a mi tampoco No de lo que sea No, esa no vende Es cierto, huele así esta surtida esta tienda Chicle ¿Por qué no nos habrá dicho? Yo quiero una de vainilla Quiero de esto Y me daba una botella Con agua Acomoda los electrolitos Yo voy a venir Ajá ¿De esos? Ajá Dos cuarenta Ah, vale Ah, vale Es que ayer andaba a buscarlo Y no miran todas las tiendas Todas, todas Y no encontré Y aquí estaba cerca Ahora ya sé que aquí sí hay ¿Quién? ¿Quién invitó? La Daisy La Daisy La Daisy La Daisy ¿Cuánto nos va a salir? Veamos cuánto nos va a salir Ojalá que nos alcance ¿Si nos alcance usted? ¿Cuántas? 6 6 No, 5 como que yo no agarré eso Yo de estas le dije a ella ¿Si nos alcanza? Sí, ahorita voy a hacer la cuenta Vale, vale, vale El sandwich, mira ¿Tróle una mordida? Ajá El chiste es que te nos es por dar Ajá Oye Chiklin, yo te ves chile, fíjate, vos te ves negra El soldazo El soldazo No, no, el polvo que anda en la zona Ajá, bien negra ¿Cuándo? 3.35 Ah Más, ahí en Apple si alcanza Yo pensaba que no nos iba a alcanzar Ok, como todos Bienvenida al club, le dice la Yoseli Bienvenida Ajá También lo dale bienvenida Bienvenida, yo también Sí Bueno chicas Ah, que bien comprar Es que esta tienda está más surtida, fíjate Está más surtida Ajá Yo no había entrado nunca Ajá ¿Eso? Gracias Seguro que ya la vemos Ay, pero me queda muy lejos Ajá 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 Bueno chicas, ahora sí nos vemos ahí en la sede A ver qué tal surge más después Y si no ahí les avisamos Adiós 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 ¡Gracias!